En Nicas Migrantes les presentamos la historia de Amecup, una asociación de mujeres nicas costarricenses de la ciudad fronteriza de Upala que emprendieron en la producción y venta de productos de cacao bajo la marca Cacaotica. Catherine Estrada viajó a la zona y nos cuenta su historia. Yo soñaba un día tener un proyecto de cacao. A sus 74 años Vicenta González es una de las mujeres referentes en Upala, la ciudad fronteriza ubicada al norte de la provincia de Alajuela, en Costa Rica, y que limita con Nicaragua. Vicenta es originaria de Rivas, migró a Upala hace más de 50 años y desde entonces se asentó en la comunidad de Villahermosa. Y es en esta zona donde le dio forma a Amecup, la asociación de mujeres de las comunidades de Upala. Y ir también demostrándole a la gente y a otras mujeres... Conformada por nicaragüenses y costarricenses que trabajan en la producción de cacao. Las mujeres han venido porque quieren aprender, aprender a sobrevivir la pobreza de la comunidad. Aquí no hay trabajo. Además de ser una fuente de ingreso, la asociación es un espacio de intercambio de ideas y conocimientos entre las mujeres, que juntas han emprendido y han dado vida a la marca de Cacao Tica, nombre que hace referencia a Costa Rica, el país donde residen. Ya hacía tiempo yo quería como que las mujeres aprendiéramos a hacer algo y yo no sabía hacer nada de cacao. El Pinolillo, más que nada. Pero había otras compañeras que decían, no, yo, mi abuelita hacía confites de cacao. Hagamos y comenzamos así. Dara es una de las integrantes más nuevas, pero se siente comprometida e involucrada de la misma manera que las pioneras. Dejó su trabajo de oficina y ahora su aporte es fundamental en la asociación. La asociación está conformada por 10 socias. Sin embargo, las que trabajan en lo que es el cuido de la plantación y en producción, somos seis en total. ¿Por qué somos menos? Porque somos las que conocen, por ejemplo, en la plantación trabajan dos, tres, que son las que reconocen las enfermedades en las mazorcas o en el árbol, las que saben cómo podar. Las otras nos encargamos, por ejemplo, Oña Vicenta y otra más. Se encarga de lo que es el proceso de transformación de los productos y yo específicamente me encargo un poco más de la parte administrativa. La plantación se ubica a orillas de la casa de Vicenta. El cacao se cosecha en estas tierras desde hace 90 años y su producción está bajo el cuidado exclusivo de las mujeres. Es un cacao que está aclimatado, que ya el terreno pues ya tiene todos los nutrientes en su genética, le llamamos, porque cada cacao tiene genética y eso es lo que va a dar el aroma, el sabor, incluso el color de la mazorca y todo lo demás. La mayoría pues tienen experiencia, pero de enseñanzas que han tenido de sus abuelos, padres, otras han aprendido en el camino. Y se han capacitado, por supuesto, hemos buscado capacitaciones en el INAH, en el MAC, ICA y ciertas instituciones que se encargan de esos temas de cacao, pues cosecha y cosecha el cacao y pues eso nos ha ayudado un montón a mejorar también la producción. Que venimos como mejorando el producto, porque ya no hacíamos solo el cacao en polvo, y ahora hacemos desde el té de cacao hasta sacar la mantequilla de cacao. Hacemos confites, la manteca de cacao, el jabón, el champú. Nosotras aquí hacemos las tardes de café y esas tardes de café es para hablar de los problemas de que tenemos las mujeres de trabajo. Un grupo que sirviera de apoyo, de sustento, de soporte para todas las mujeres, no solo para tener un desarrollo productivo o alguna actividad que generara alguna economía, sino que también se trabajara mucho la parte de fortalecimiento, de empoderamiento, la parte de crecimiento, desarrollo de habilidades que nos ayuden a cambiar la situación en la que estamos. Todos los viernes, las mujeres de Cacaótica se turnan para ir a la Feria de Opala, donde las emprendedoras venden sus productos. Esta vez le tocó a Marisela Gutiérrez, quien forma parte de la asociación desde sus inicios y ha visto los altibajos del emprendimiento. Estamos hoy aquí con muy pocos productos, por lo que estamos con el problema de la producción del cacao. A pesar de los obstáculos, las mujeres se mantienen firmes en esta iniciativa y quieren que más mujeres de las comunidades aledañas se unan a Cacaótica. Lo que buscamos en esta asociación es demostrar que las mujeres juegan un papel muy importante en la sociedad, en la economía y en el desarrollo también de las comunidades y especialmente en comunidades fronterizas como esta. ¿Por qué? Porque acá las oportunidades para poder tener algún emprendimiento o incluso algún trabajo digno son muy pocas. Creo que esto ha sido algo como una experiencia muy bonita. Nos ha costado mucho. Nos han minimizado un poco porque somos grupo de mujeres. Parece que las mujeres como que no tenemos, creen que no tenemos ese potencial, que no podemos desarrollar y sí podemos. Confidencial, 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial, conectados con la verdad.